¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría Super Welter y a cuatro asaltos, se enfrentan. En el Rincón Azul, quien acusó en la balanza, 69 kilos 400, 6, 9, 400. Hoy hace su debut profesional, es de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Está radicado en Granburg, Nicolás Pujol. Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 69 kilos 400, 6, 9, 400. Con un récord de dos peleas ganadas, una por knockout. Es oriundo de Formosa, pero está radicado en Caseros, provincia de Buenos Aires. Maximiliano Chaparro. Primer round. Maxi Chaparro, Rincón Rojo. Nicolás Pujol, esquina azul. Cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Alargan de brepas atrás sin pegar. Suerte para los dos, se saludan y a los rincones. Super Welter, la división. Dávila, encargado de impartir orden en este combate. Segundos, afuera. El hijo de la tigreza hace su tercera presentación. Está invicto en dos. Un beso. Campana, tiempo de boxeo. Estamos en vivo. En la pantalla de Tyson Pujol. Centro del rin. Para Maximiliano Chaparro. El tigre. Más alto. Buen boleado. Diestro también. Nicolás Pujol, que esta noche hace su debut en el campo profesional. Feliz día a todos los padres. Especialmente a mi productor, Don Almeforte. A la espera anda el pibe del gran burro. Muy bueno. Bermuda negra. Muy bueno. 32 años. 29. Tiene Maximiliano Chaparro. Que meta ya... Parejo. Ramón, su papá, en la esquina. Dando indicaciones. Con Josué. Qué buena mano. Su hermano. Y muy nerviosa la tigresa en la primera fila. Detrás nuestro. Cross de derecha. Cross de derecha. Pasa poco en este primer giro. Excelente. Mi mierda. Esa. Domina el combate. Supeditado a lo que proponga Chaparro. Anda, Pujol. No suelta manos. Claro. Muy bien. Sería casi libre el asalto. Ahí va Chaparro. Nos quedamos con ese vértigo del combate anterior. Buena guardia. Busca ser protagonista Chaparro. Trabajar con los golpes rectos. Buen round. Para buscar ventaja. Excelente Afe Plata. A su distancia. Gancho izquierda. Gancho de derecha. Prepara lápiz y papel Germán Ríez con menos de un minuto. Para que finalice la primera vuelta. La domina. Luego de esto se viene el título del mundo de las chicas. Eso. Categoría Mosca. Defiende Tamara Demarco. Un buen combate. Frente a la campeona argentina. Celeste. A la niz. Cruz de izquierda. Cruz de derecha. Muy bien. Excelente. Y a segundos finales. Campana. Segundo round. Un buen trozo. Sabio que fue el primer envío que tiene que filtrar. Llamó la mano derecha del tigre. Así quiere que lo llame. Es el chapa. Es el tigre Chaparro. Bueno, ninguno de los dos está trabajando demasiado, ¿no? Algo más de Chaparro. Ajá. Por lo menos ahora Fiskol intenta. Ahí metió una buena izquierda. Muy bueno. Muy bueno. Piernas para Chaparro que intenta abrir el cuadrilátero. Estamos en vivo. 12 y 16. 0-16. Parejo. Ya día del padre. Feliz día, Germán. Muchas gracias. Igualmente para todos. Marcelo en Mendoza. Contento con la victoria de Muñoz. Qué buena mano. No salivamos también en subida. En Mendoza están todos contentos. No quiere que le diga. Sí, sí. Cruz de derecha. Acá no estaban contentos. Cruz de izquierda. Pero bueno. Son cosas que pasan. Excelente. Y mientras tanto Chaparro y Pujol intentan, ¿no? Genial. Mantener la expectativa arriba. Domina el combate. Respecto a lo que va a venir. Derecha, izquierda. Abajo buscando. Claro. Esa es zona hepática. Muy bien. Tienen la zona del hígado. Excelente. Bastante colorada. Pujol. Indicios que Chaparro ha ido en búsqueda de ese camino. Ajá. El quemar abajo. Y a segundo se va la segunda vuelta. Buena guardia. Más suelto, Maximiliano. Campana, descanso, banquitos. Tercer round. Comenzó. Bueno. Un buen cross. Buena peca. Sin momentos de quiebre, carcetti. Veremos qué pasa. Segunda mitad. Un buen boleado. Tercera vuelta. Bien. Centro del ring. Buen combate. Se anima el chape. La cabeza. La cabeza. La cabeza. La cabeza. Crece la confianza de Nicolás Pujol. Ajá. Ha mejorado. Eso es cierto. Se anima y le da espacio a Chaparro para que eso suceda. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Recordemos, es el debut de Nicolás Pujol y la tercera presentación de Chaparro, que viene a ganar pronocado en la primera vuelta en Pérez, Santa Fe, frente a Walter Blanco. Parejo. En abril de esta temporada. Qué buena mano. Ambos registraron 69 kilos 400. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Derecha y piernas. Genial. Chaparro. Uno, dos. Dos mil en el combate. Largo. Claro. Muy bien. Lo persigue. Pujol no resuelve. Excelente. Ninguno de los dos saca ventaja, ¿no? Pero conectan ambos. Cada uno en su momento. Pujol ha ido de menor a mayor, es cierto. Ajá. Uno, dos. Buena guardia. Próximo fin de semana, tendremos muchísimo oxe en la pantalla de Tays Sports. Excelente aperta. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Doble jornada, jueves y viernes. Pero domina. Lado, un lado. Eso. Chaparro trata de boxear a la distancia, ¿no? Ahí está. Con los golpes rectos. Está bien, un buen combate. Hace bien, por momentos. Un buen round. Muy bien. Uno, dos. Guau. Nos quedamos, dice. Excelente. Mauro. La asistencia. Y a segundos finales. Entraremos en el último minuto de descanso. Campana. Cuarto round. Último giro. Comenzó. Bueno. Últimos tres minutos. Un buen cross. Y va Pujol. Se anima. Un buen aperto. Derecha, izquierda. Quemando a ajo. Un buen boleado. Buen cruzado de mano izquierda. Lo mejor de Pujol y del combate, eh. Diría. Buen combate. Se despertó. Andaba aletargado. Tímido. Pujol. Ajá. Muy bueno. Cuando cruce la mano izquierda el cross. Muy bueno. Arriba, preciso, sereno. Anda el hijo de la tigresa. Parejo. Se habrá visto a su mamá. Una y otra vez. Parejo. Cuando dibujaba ese cruzado de mano izquierda. Qué buena mano. Un sello de la tigresa. Todo por adentro. Cross de izquierda. Cross de izquierda. Excelente. Genial. Es el protagonista, al menos en esta vuelta. Y lo ha castigado, eh. En esta mitad de división del rock. Domina el combate. Sin dudas, eh. Lo mejor de Pujol. Ojo, eh. No le gustó a Chaparro. Claro. Muy bien. Está respirando con dificultad Chaparro y no va al clinche. Excelente. Un error. Llegó justo. Sumo una derecha más. En el asedio lo tiene. Pujol a Chaparro. Cross de mano derecha. Buena guardia. Responde para adentro Chaparro. Muy parado el combate. Buen round. Excelente Atenham. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Lo domina. La domina. Excelente. 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 Parece haber pasado lo peor para Chaparro. Se está viendo un buen combate. Quedan menos de 30 segundos. Un buen round. Hay un hilo de sangre en las fosas nasales de Nicolás Pujol. ¿Qué le dice? Vení peleando. Muy bien. Lo persigue, ¿no? Sabe que necesita los pocos. Wow. Excelente. Qué noche la bucheo. Mamita. Y ahora sí boxearon cuatro vuelos. Se empezó a armar el combate en el último asalto. Pero bueno, usted era... Sacando el final, ¿no? Sí. La verdad. Esperamos a... Juan Acosta. Y aquí está lo mejor de la pelea. Hay poco, hay poco. Se despertó por un lado Chaparro. Y el último asalto para mí, lo mejor de Pujol, en ese inicio, en esa combinación que hasta lo hizo un para atrás a Chaparro. Bueno. Llegamos, la decisión a traer las tarjetas. Los tres jueces han coincidido en el ganador y en la puntuación. 39 puntos, 37 puntos. Tanto el señor Jorge Basile, la señorita Carolina Mallorquín, el señor Carlos Villegas, han puntuado de esa manera. 39 puntos, 37. Ganador por puntos. En decisión, unánime de los jueces. Maximiliano Chaparro. Victoria para el ánime de los jueces. Maximiliano Chaparro. Victoria para Maximiliano Chaparro. Suma su tercer triunfo en la campaña profesional. Festeja. La abrazo con su rival. Puño cerrado, brazo arriba.